Buenas tardes, bienvenidos a Franquicia TV. Me encuentro con el señor Marcos Tiberio, él es gerente de expansión de Eno Garage. Cuéntanos, Marco, ¿en qué consiste el concepto de negocio de Eno Garage? Bueno, básicamente es ofrecerle a nuestros clientes vinos exclusivos. Nosotros hacemos una selección exhaustiva de nuestros vinos. Básicamente lo que hacemos es ir atrás de los principales enólogos que hoy tenemos en Argentina y traer sus productos no tan conocidos, pero sí de prestigio internacional. Esa es un poco la idea de la propuesta. Todo con asesoramiento profesionalizado. Es un poco la idea y el seguimiento de cada cliente. ¿Cuánto es el monto de inversión que requiere un inversionista para poder adquirir la franquicia? Y hoy por hoy, con la posibilidad de poner tres locales, estaremos saliendo de unos 250.000 dólares. ¿En cuánto tiempo más o menos se posibilita la idea del retorno de inversión? Y el retorno de inversión tienen que calcular por local en dos años aproximadamente, dependiendo de la zona en donde se encuentre. ¿Cuáles son los principales beneficios que ofrece Eno Garage a sus inversionistas? Bueno, básicamente tiene que ver con la selección de vinos, con vinos que usualmente por una cuestión de volumen solo van a los principales mercados a nivel internacional, como puede ser Estados Unidos o Inglaterra. Es la posibilidad de contar también con esos vinos y además tener todo el know-how que tiene que ver con la venta y el asesoramiento, que es fundamental para la venta de este tipo de vinos. Y hoy por hoy, ese tipo de asesoramiento no se encuentra con facilidad en el mercado. Qué interesante, Marcos. Éxitos en la gestión de expansión y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.